Ligas de leyendas y en este formato audiovisual voy a hablar que pasó con los cambios de Swain en general Les pido disculpas si no subí contenido de estas semanas debido a que estaba algo ocupado, investigando, haciendo algunos asuntos tanto internos como externos Y estaba ocupado en la vida en general, así que estoy aquí de vuelta para contarles que pasó con Swain en definitiva y en lo más breve posible Ahora mismo hay dos tipos de Swain, están los tipos de Swain enojados y están los tipos de Swain felices Los tipos de Swain felices es que están contentísimos con el cambio de la ulti Están muy alegres de que pueden drenar vida de 5 enemigos, que se curan, que te puedes curar un montón Que vas a tener muchísima vida porque más la pasiva vas a ser un mago de batalla de verdad Y a eso los maizos no tienen felices Pero después está la otra parte de los 6 super enojados que están con ganas de salir a matar gente A explotar una bomba nuclear en el mundo por un cambio a la Q que está siendo un hechizo totalmente inservible Una Weaklyr espantosa, su instante de Diddy Merlin asquerosamente repulsivo Pero hay que tener en cuenta que en late la cosa cambia Bueno de momento es por ahora eso, ahora Swain va a recibir un pequeño bufeo para mejorar esta asquerosa que tiene Pero hay que tener en cuenta que ha mejorado un poco sus estadísticas de pick rate Aunque es un rate que esté menos de 50, el pick rate ha subido un poquito Eso quiere decir que mucha gente ha usado este campeón ahora de lo que se usaba antes Y nos alegra a nosotros los muy suices que se haga un poco más conocido este campeón Pero de momento es eso, así que eso es todo y nada más Y gracias a los cambios de Swain pude subir a Diamante Que estaba algo estancado en platino Pero en flex ¡Gracias! ¡Gracias!